¡Vamos al lío! Tenemos por aquí una docena de filetes de lomo de cerdo duroc, que es el padre de la raza que da fruto al jamón de Teruel y que curiosamente se llama duroc, pero está muy tierno. Este chiste no puedo evitar hacerlo cada vez que presente este lomo de cerdo, ¿vale? Queso tierno de vaca, por ahí, setas de ostra y piquillos, de los buenos, de los arrugaditos, de los que tienen britnas negras que indican que han sido pelados a mano. Luego tenemos aquí los restos de una buena hogaza artesana. Muy buen pan que se ha quedado duro. Vamos a darle una segunda vida porque nos servirá para rebozar con harina y huevo. Y luego vamos a hacer una pipirrana, piribopo, piribopo, popo, popo, que decía en seguridad social, con pimiento rojo, pimiento verde, tomates cherry, cebolla y la clara de esos dos huevos y la yema también que la vamos a aprovechar, por supuesto. Así que sin más, empecemos. Vamos a darle candela a esto. Ya veréis qué receta más chula. A mí los flamenquines me flipan. Me parecen además, ya sé que están muy de moda los cachopos, pero los cachopos hay veces que los veo tan inmensos que me agobian un poco, la verdad, que no les termino de pillar el punto. En cambio, los flamenquines, que son mucho más humildes puesto que son de cerdo, es que tienen el tamaño perfecto. Y encima los puedes rellenar ahí, que da como un corazón fundente de lo que quieras. Yo le suelo poner quesito siempre para que haga ese efecto, pero da mucho juego. Así que, amigos del cachopo, que os resulte muy heavy, pasaos al flamenquín. O podéis hacer una mezcla y hacer el cachopín, que tampoco está tan mal. Las setas, como siempre. Setas de ostra, yo las veo y ya me pongo a hacer esto automáticamente. Soy como un cíborg, como un autómata. Veo setas de ostra y ya me pongo a desmecharlas, que es el cortecico que más me gusta. Es como cuando veo patata y me pongo a cascarla. La patata, ¿vale? Que suena muy feo, pero es lo que hago, ¿no? Y entonces lo que hago es cascar la patata, porque es el corte que más me gusta, pues con la seta de ostra, esto. Mirad, cogemos y estiramos. Y le sacamos tiricas, tal que así. Mira, mira, qué bueno. Es muy relajante, ¿eh? De verdad. Toda esa gente que se come los pellejos, los padrastros, debería hacer esto, en vez de hincarse los pellejos. Mira, así. ¿Veis qué bien? Y además, esto le saca una textura súper guay. Perfecto, una vez que tenemos esto, ponemos el fuego ahora sí a tope. Aceite de oliva virgen extra, que hay cosas que no cambian. Regálicos. ¿Qué tal? Ha ido de regalos la cosa. Tenemos por delante los reyes, ¿eh? Os hemos dejado unas cuantas ideas todos estos días para regalos de Navidad, que podíais pedir en la carta a Papa Noel. Ahora vamos a pensar unos cuantos regalos que podéis pedir en la carta a los reyes magos, que nos quedan por delante. Bueno, yo tiraría, fíjate, si en el primero apostaba por utensilios de cocina, yo tirando para lo mío, voy a seguir con lo mío. Y además, este regalo sí que va a ser chulo. ¿Qué os parece, amigos, si para reyes pedimos producto aragonés? Sí, 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 producto aragonés. Quiero decir, por ejemplo, botellicas de aceite de oliva virgen extra, de vino, de cava, que tenemos el mejor cava de España en Aragón, ¿eh? Que no es broma. Podemos pedir también, pues no sé, frutos secos, una fuente llena de frutos secos. A mí me pones de contento de para qué si me regalas un kilo de nueces de estas que hay maravillosas por toda la gastronomía aragonesa. Podemos pedir, pues yo que sé, azafrán, trufas, es que tenemos tesoros, seticas, si hubiese todavía, aunque sean deshidratadas, licores, que no acabaría, quesos, oye, una tablica de quesos, una cesta llena de quesos, curado, semicurado, un quesico fresco de oveja, de vaca, de cabra, pues eso, que igual para reyes o para esos amigos invisibles que quedan por hacer, no es mala idea, ¿no? Si pedimos productos aragones, a mí me parece que estaría bastante, bastante guay. Bueno, por aquí lo que estoy haciendo, con la misma técnica de alta cocina con la que hicimos las setas, estoy haciendo los piquillos. Los estoy deshebrando ligeramente y esto va a ser el relleno de nuestros flamenquines. Setas que se juntan con los piquillos y se juntan con ese queso tierno. Así que imaginaos, exterior crujiente, interior extrajugoso. Vamos a fliparlo. Bueno, salteamos bien, que se quede bien churruscadito y dejamos enfriar, que los rellenos siempre tienen que entrar finos. Venga, las setas y los piquillos están listos y ya están fresquitos. Y ahora vamos a montar el flamenquines, que es algo súper sencillo, vais a ver. Papel de horno, tal que así. Cogemos filetes de lomo, es lomo de cerdo duro, merece la pena, se nota bastante. Uno por aquí y otro por acá. Los superponemos un poquito. ¿Veis que tiene un poco de humedad? No pasa nada. Papel de cocina y secamos. No nos interesa la humedad aquí. Muy bien, y una vez que los tenemos así, les ponemos sal, pimienta negra también, como si no hubiese un mañana, de hecho. Y vamos a espalmarlos. Cogemos otro papelico de horno y cogemos la olla más pesada que tengamos, la más recia. ¿Con qué podemos hacer esto si no? No sé, con una bandeja de madera también podríamos, con algo que aguante los empentones. Cogemos y ahora hay que relajarse. Vamos a hacer un poquito de ruido. Mirad. ¡Oh, qué gustico que da, eh! A vosotros igual no, pero a mí me está dando... Yo creo que en sonido tampoco piensan lo mismo. Bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué? Por varios motivos. ¿Por qué? Pues lo primero, queda mucho más fino, queda mucho más tierno y además aumentamos el diámetro de carne, con lo cual podemos rellenar más. Ahí lo tenemos. ¿Veis qué cosa más cuqui? Venga, perfecto. Pues ahora vamos a montar el flamenkinesi. Tenemos que pasar al papelito de horno. Cogemos, ahí, tira de papel de horno, de papel film, perdón, el papel de horno es el que estábamos usando y lo ponemos así, en horizontal, que ocupe un poquito más, ¿vale? Y cogemos los dos lomos que hemos cogido, los dos fileticos, y los superponemos uno un poquito montado con el otro. ¿Veis? Tal que así. Muy bien. Una vez que tenemos esto, ¿qué nos interesa? Rellenar cuanto más mejor, pero dentro de un orden, claro, porque esto tiene que... Ahí lo tenemos. Vamos a rellenarlo... Mira, así. Mejor así. Venga, perfecto. Ponemos bien de piquillos y bien de setas, que no falten. Fundamental. Aquí licua este por aquí y este por aquí. Y el queso, lo que os mole. ¿Queso fuerte? Pues perfecto, le pones hasta cabrales, como hemos dicho. Si no, un queso suavecito como este tierno de vaca le va a ir de maravilla. Y una vez que tenemos esto, procedemos a montar un caramelo, que además una vez que te pones te cuesta lo mismo. No te cuesta lo mismo, pero casi. Hacer 5 que hacer 20. Con lo cual, el día que te pongas, haz cantidad, los congelas y tienes flamenquines para cualquier evento u ocasión. Una vez que tenemos esto, mirad, nos vamos a ir a la inducción, porque aquí, por mucho que lo intentes, como que esto no gira. No tiene agarre la madera ni tampoco la mesa. Hay que ir al cristal de la inducción, la vitrocerámica o lo que tengas en casa. Muy bien. Si tienes fuego, pues no sé, hazlo en una ventana, vas a ver los vecinos qué caras ponen. Vale, y una vez que tenemos esto, ahí está, presionamos un poquito, taca, taca, y lo tenemos. De esta forma y con frío del frigorífico, lo que vamos a tener es un flamenquín ya con cuerpo suficiente para poder rebozar en harina, huevo y pan rallado y freírlo. Vamos a hacer unos cuantos flamenquines, pero antes, mirad, vamos a hacer el pan rallado también. Como vamos a hacer ruido, lo vamos a hacer ahora. Tengo por aquí un pan de hogaza bastante bueno y entonces me daba mucha rabia que no tuviese una segunda oportunidad. Con el pan rallado, mirad, en nuestro país lo que hacemos con el pan rallado es comprar directamente el que nos viene. Y no hemos probado, muchísima gente no ha probado lo que es un pan rallado hecho con pan bueno de verdad. Y os animo a que lo hagáis porque es súper fácil, solo tenéis que coger un pan que se os haya quedado duro de vuestra panadería de confianza, probar a rallarlo. Ya no te digo si es un pan con semillas o un pan con cereales, un pan integral con mucho sabor, de masa madre, y lo pruebas a rallar. Y vas a ver cómo los rebozados, los escalopines, las croquetas o todo lo que hagas con eso, o los cachopos, pues va a tener un sabor completamente diferente. O las migas. Las migas también es una cosa que las solemos hacer con un pan blanco normal y corriente. Si probáis a hacer migas con un pan rallado, con un pan de calidad, cortado así en finas lascas, vais a alucinar. Es que el plato tiene otra dimensión porque, bueno, en un plato en el que el pan es tan protagonista, lo importante es que el pan sea bueno. Pues en todas estas cositas me he parado pensar yo al cabo del día. Venga, le damos candela a esto. Oye, pues mira, aún me queda energía. Después de una noche toledana, fíjate qué brío batiendo los huevos. Ya tenemos listo el kit rebozado. Tenemos harina, huevo, de huevo de gallina campera, por supuesto, y el pan rallado de pan rallado de calidad. Que lo tenemos ahí, que solo por el color hinchi te llama la atención, porque habitualmente el pan rallado que usamos es blanquito, blanquito dorado, si acaso, porque está un poco tostado. Pero es que este pan tiene, pues eso, pinta de pan bueno, de verdad. Y el sabor va a ser ese, exactamente. Antes de proceder al reposado y a la fritura, vamos a atacar con la pipirrana. ¿Cómo? Sí, vamos a atacar con la pipirrana, he dicho bien. Vamos a coger por aquí, a ver, la pipirrana, ya sabéis, es esa especie de pico de gallo andaluz, que yo sé que de pico de gallo no tiene nada porque no pica, pero sí que es un picadillo de vegetales que a mí me encanta como ensalada en sí o para poner y acompañar algunos platos. Entonces, cogemos tomáticos cherry, que son los únicos que están decentes en esta época del año y los que saben dulcecitos. Cortamos en rodajas. Tenemos ahí picado ya pimiento rojo y pimientico verde. ¿Veis que bien? Y ahí está, le metemos por aquí el pimiento rojo, el pimiento verde y en los tomáticos cebolla. La picamos lo más finita que sepamos, ¿vale? Vamos, china chana. Con media cebollita será suficiente. Y una vez que llegamos aquí, hacemos así sin llegar al final, otro corte por aquí y si nos da para otro, mejor que mejor. Y así nos va a quedar fina, fina, filipina. Y una vez que tenemos esto, pasamos el cuchillete así. Fíjate qué relajante. Escuchad, escuchad. Es que el sonidete de un cuchillo. No me extraña que haya multitud de vídeos en internet. Eso sí, tienen, no sé, 10 millones de visualizaciones, es algo que me flipa. De gente cocinando que no dice mucho. Es más, la receta, en muchos casos no es una gran cosa, pero es simplemente oír el sonido de las cosas que se producen en una cocina, del raspar el cuchillo contra la tabla, de, no sé, del frotar un rallador con el queso, de cascar unos huevos y luego batirlos. Todos esos soniquetes, pues la verdad es que sí que está bastante guay. Para ser real el sonido de una cocina también tendría que haber alguna blasfemia por ahí en medio, algún juramento. Y entonces ya sería una cocina 100%. Bueno, vamos al lío. Tenemos las claras de los huevos. Fijaos, con dos huevicos va a ser suficiente. Así que cogemos por acá. Mirad. Esto es, para mí, un huevo duro bien hecho. Son entre 9 y 10 minutos. Depende de si los sacas de la nevera o los tienes a temperatura ambiente cociendo o no va a hirviendo. La yema la vamos a poner por acá. ¿Veis qué bien? Yemica. Por aquí. Y la clara la vamos a picar a cuchillico. Bien menuda. Así que vamos a darle candela. Mirad, con el cuchillo cebollero. Lo podéis hacer también con un rallador si queréis. Ahí está. Picamos menudica. Y este picadillo a mí me flipa. Lo dicho, no solo para usarlo tal cual, que también está riquísimo, sino como relleno, como acompañamiento de la carne. Este, vamos, es un triunfo. Mil versiones de la pipirrana ahí. La tenéis con jamoncito, con atún. Vegetales también cambian. Y cada uno dice, los murcianos, los extremeños, los andaluces. Y dentro de Andalucía está también la malagueña, la de Jaén. Bueno, pues cada una dice que su pipirrana es la mejor. A mí el caso es que me encanta. Y me parece, pues eso, un rollo muy parecido a lo que hacen los mexicanos. Solo que ellos se lo ponen encima la comida en vez de ponerla aparte. Bien, esto ya lo tenemos. Venga, vamos a ponerle por aquí aceitico de oliva virgen extra. Luego le pondremos un buen chorretón de vinagre. Pimienta negra, como si lo hubiese un mañana. Y un buen pellizco de sal. Equipo. Y ahora vamos a proceder a la fritura del flamenquil. Mira qué pasada, qué rico. Muy bien, tenemos este toquecito ya hecho. Y ahora vamos con la fritura del flamenquil. Es súper sencillo. Lo primero que hay que hacer es organizarse. Entonces planteamos una cadena de montaje muy sencilla. El orden es harina, huevo y pan rallado. Con lo cual nos hacemos ese orden y todo irá bien. Venga, vamos por aquí. Harina, huevo y pan rallado. Limpieza también importante. Y vamos a desenfilmar los flamenquines. Que suena también a película de exceso y pajares, pero no lo es. Cogemos los flamenquines y los desenfilmamos un poquito. Cortamos. Ahí está. Y ahora apretamos de un extremo. Ya sé que estéticamente esto que estáis viendo no es muy apetecible. No os dejéis llevar por las apariencias, porque lo que sale aquí es simplemente carne rellena. Pasamos por harina. Y esto es muy importante. Tiene que quedar completamente impregnado de harina. Y muy, muy... Ahí está. ¿Veis? No hay ninguna parte sin harina. Es fundamental, porque donde no haya harina va a ser difícil que el huevo agarre. Y hay que dejarlo en el huevo un ratito. De vez en cuando darle vueltas. Porque si no hay partes, que inevitablemente la harina es muy insoluble a veces. Y entonces el huevo resbala y no empapa la harina. Entonces es fundamental que esté ahí en el huevo un ratito. Vamos a hacer otro para que veáis. Repetimos además esa bonita escena. Mirad, apretamos por aquí. ¡Chachán! Fíjate. ¡Oh, chigüeña! Bastante divertido sacar el flamenquín de la funda. Perdón. Cogemos por aquí. Enharinamos. Muy bien. Y repetimos la jugada. Yo creo que el primero ya estará bastante impregnado. Y el segundo le damos ahí un poco de giros. Al primero repetimos la jugada. Y ahora nos vamos al pan rallado de calidad, que es como tiene que ser. Cogemos por aquí. Escurrimos ligeramente. Y como las manos simplemente las llevamos con un poquito de harina, que es lo bueno que tiene que trabajar en recipientes amplios, cubrimos primero para quitarle la humedad. ¿Vale? Muy bien. Y ahora ya hacemos girar sobre sí mismo presionando. Como lleva un día en el frigo, en la zona más fría del frigo, y embutido en papel film, porque esto es un embutido al fin y al cabo, pues lo que pasa es que por mucho que presiones, bueno, tampoco permite todo, pero vamos, que ya veis que conserva la forma de maravilla. Antes de meter, y esto es una máxima de la pera limonera, y hoy no va a cambiar, lo que tenemos que hacer es prepararnos todo, porque si no, ¡ay, que se me quema el flamenquín! Pues ya es demasiado tarde, así que cogemos papel de cocina, un platico y todas las herramientas necesarias para sacar el flamenquín y ponerlo a salvo. ¡Oh, save de flamenquín! Cogemos por aquí nuestro flamenquín. ¡Oh, maravilloso! Freímos. Ahora es importante que le deis un meneíto que quede, para que agarre muy bien toda la fritura, y luego ya dejamos un poquito ahí tranquilamente. Podemos salsear un poco por encima, y vamos friendo de dos en dos o de tres en tres. Papelico preparado. La pipirrana a falta del vinagre, volvemos emplatando. Ahí están mis dos campeones, vaya dos flamenquines, y les vamos a dar el emplatado que merecen, porque así estarían buenos, te los podrías comer, pues mira, te vas al monte, te llevas un flamenquín, un cucurucho, y ¡ras, ras! Pero, lo que vamos a hacer es terminar la pipirrana. He cogido la yema, y con un tenedorcico al más puro estilo de madre, la he desmigado, la he pulverizado. Venga, unimos, porque hay recetas que no llevan la yema o la llevan batida, pero a mí me gusta mucho que quede esa textura granulada. Le vamos a poner, y esto no es típico de la pipirrana, pero es que me apetece mucho, un poquito de mostaza, y además un chorretón, que esto sí que lo llevaría, de vinagre de jerez. Muy bien. Meneamos y ligamos el conjunto junto al aceite de oliva que llevaba al principio. ¡Oh, qué cosa más rica, Dios mío! Si no veis esto y os ponéis a salivar, y además, fuera en la calle era mucho frío, pero dentro, que hace un calor tremendo de las casas, que muchas veces estamos reunidos, hay 30 y la madre, y no me digáis que nos agradece un poco de vegetales frescos, así, fresquitos. Mirad, esto ya ha ligado, y lo que vamos a hacer es emplazar. Nos venimos para aquí y le hacemos un camastro, como se merece a nuestro flamenquín, para combinar la fritura con esto tan fresquito. Anda que no mola. Perfecto. Una vez hecho el camastro, trae para acá. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos entero o lo cortamos? Lo vamos a cortar, por lo menos un poquito para que se vea el interior, que es que mola mucho. Haciendo sierra. Ahora, cortamos por aquí y por acá. Y así veis el interior tan precioso que tiene con el queso fundidico. ¡Madre mía! Ponemos, y esto es opcional, pero estando en la pera limonera no vamos a terminar el año sin poner unos punticos de mostaza, ¿no? A nuestro flamenquín. Punticos de mostaza por aquí y unos verdecitos por el que dirán. Así que ya sabéis, amigos, si Papá Noel, por lo que sea, os ha traído carbón, vosotros sabréis que habéis hecho, pues bueno, siempre tenéis la cocina de la pera limonera y sus receticas para quedaros con un buen gusto. Flamenquines rellenos con piquillos setas sobre pipirrana. ¡Madre mía! ¡Ole la pipirrana! ¡Ole! ¡Ole la pipirrana! 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 ¡Ole la pip